Cerca de 260.000 somalíes murieron de hambre entre octubre de 2010 y abril de 2012. Más de la mitad eran niños. Estos datos alarmantes fueron publicados en un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tras un estudio realizado en conjunto con la Red de Alerta contra el Hambre, financiada por Estados Unidos. Según el documento, las víctimas de la inseguridad alimentaria en Somalia representan un 4,6% del total de la población y el 10% de los niños de todo el país. En las regiones más afectadas, la crisis alimentaria mató entre un 13% y 18% de los niños menores de cinco años. El balance es superior al de la hambruna de 1992 en el país, que presuntamente acabó con la vida de 220.000 personas en 12 meses. Pero aquella crisis se considera más grave porque en ella murió un mayor porcentaje de la población. Durante 2011 y 2012, el hambre en Somalia afectó a casi 4 millones de personas, la mitad de la población del país. La crisis fue provocada por una grave sequía en la región y se agravó por la catastrófica situación de inseguridad en el país africano, sumido en el caos y la guerra civil de la caída del presidente Siad Barre en 1991.